Lo importante, lo importante yo lo que no entiendo es el objeto que para Lidia Lozano era súper importante y era un objetito que llevaba Fidel Albiac para demostrar, Lidia se basa en un objeto que llevaba Fidel Albiac para demostrar que de lo que estaban hablando era sobre la herencia de Rocío Jurado. Si no han entendido nada, no se preocupen, yo tampoco. ¿Qué pasó después de la comunidad? Pues mira, primero tengo que decir que yo he hablado con una persona que estuvo dentro, en todo momento ella estuvo fría y distante, es lo que me ha dicho. ¿Y a quién? ¿Rocío Carrasco? Rocío Carrasco. Hubo una reunión, un sitio muy apropiado para hacer una reunión. Estaban Amador y Rosa, Fidel Albiac y Rocío, y estaban Gloria y su marido. Ortega Cano no estaba presente en esa reunión. Fidel Albiac, tengo que dar un dato, llevaba un libro sobre economía y la conversación, pues aparte de la hora, fue dura, tensa, y yo comprendo la frase de la puñalada trapera que dice Rosa. Yo la información que tengo es más bien distinta. Después de la celebración de la iglesia, dieron un cóctel de dos y media más o menos a cuatro y media. A las cuatro y media, a las tres y media llegaba Ortega Cano. A las seis, a las cinco y media empezaba, no, a las cuatro y media, perdón, empezaba esa comida, comienza el baile a las seis de la tarde, había un espectáculo flamenco. La información distinta que tengo es que después de ese baile que termina a las nueve y media de la noche, se quedan tomando unas copas, como tú bien dices, el núcleo duro de la familia, en la casa grande. Después de salir del restaurante, se van a casa de Amador, y tenemos testigos de prensa de cómo Rocío le dice a su tío Amador, Tito, Tito, yo te sigo. Si las cierran y todavía no está todo hablado, pues se van a dar una casa. Libro de economía no había ninguno, ratificado por todas las partes, tanto dentro del restaurante como las obvias personas. Cuando se termina la primera comunión, la niña, la hija Rocío Flores Carrasco, se va con su hermana Gloria Camila a dormir a casa de una hermana de José, y se queda allí. ¿Te has enterado de algo? Sí. Sí, ¿no? Claro. Lo que no entiendes es por qué a Fidel le regalan un libro de economía el día de su comunión, yo creo que es normal que le regalen una Playstation, una bicicleta. Sí, te ha quedado tan claro como a Carmele, que a estas alturas no sabe ni quién es hermana de quién, ahí diciendo, Gloria, Camila es hermana de Rocío Flores Carrasco, cuando es su tía, que no tiene ningún sentido. Pero sí, está claro, que mucho reírnos de él, pero el más listo era Antonio David, con su pizarrita para no liarse. Eso es verdad, le tenía que haber dejado. Claro, no, no, espera, espera, sé que llevo un reto este aquí, hombre. Tengo un amigo, tengo un amigo, si es que eres mala persona, al final te las tengo que dar por los demás. Tengo, tengo un amigo, tengo amigo, tengo amigo, tengo amigo. Amigo, a ver, que amiguito. ¡Hombre, ¿quién está aquí? Para un momento, si ya tiene conozco, pues si ya tiene conozco, un abrazo. ¿Qué venías a pegarme? Vamos a pegarle entre los dos, por listo. ¡La me loco, espera! ¡Vale! Llévatelo, llévatelo. Mientras Ángel descubre el lado oscuro de la fuerza, aprovecho para seguir hablando de comuniones. El próximo jueves hará su primera comunión Froilán, conocido por ser el primer nieto de los reyes y por sembrar el pánico entre sus primos. En espera de la llegada de su pernaña palacio, el abuelo ha tenido que echar mano del teléfono para buscar el consejo de otro especialista. Bueno, pues vamos con otra llamada. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Pimero. Vale, Juan Carlos, porque te puedo llamar Juan Carlos, ¿no, corazón? Hombre, a mí no me importa, de verdad, Cristina. A ver, Juan Carlos, cariño. Ay, ¿desde dónde me llamas? Desde la zarzuela. Zarzuela. Ay, pues no lo conozco, rey. ¿Eso tiene playa? No, no, no. Mira, yo llamaba a Cristina porque se han ido todos a una cena de gala y estoy solo en palacio cuidando a mis nietos. Y Sophie se ha hecho caca. Se ha hecho mucha caca. O sea, que la Sophie se ha hecho caca. Sí, pero perdón, Cristina, es que no te oigo muy bien. Es que Froilán me ha comido en el jueves y está nervioso. Froilán, Froilán, deja de dar patadas a la tele. Un momentito, un momentito. A ver, Juan Carlos, cariño, vamos por partes. Dime qué color y textura es la caca. Hayaos un poco. Pues ya, tiene así como un toro que... Oye, niño, tú, el tubito, ¿cómo te llames? Devuelve la Barbie princesa a tu hermana, a tu prima, como... Bueno, que no sea, mierda ya. ¿Cómo coño se cambia un pañal? Que no sé. Me estoy volviendo... Oye, ya está bien, ¿eh? Este es mi programa y aquí las preguntas las hago yo. Venga, Juan Carlos, escríbeme esa caquita, ¿vale? Leonor, Leonor, deja esto. No toques el pañal de tu hermana. ¿Qué haces con la corona de la niña? ¡Deja la corona! Juan Carlos, Juan Carlos, ¿estás ahí? Bueno, parece ser, me dicen mis compañeros, que se ha cortado. A ver si con suerte llama ahora a algún pervertido o algún suicida. Y se anima un poco, que esto está hecho un coñazo. Soy el que más sale en televisión del mundo. ¿Qué tal, Miki? Y nada, al artista multidisciplinar, sin representante, bla, 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 le queda terminantemente prohibido hacer uso de las imágenes de bla, 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 bla. ¿Qué tal, Miki, es una alternativa en la que cantan? No, tranquila, que la alternativa es España Directo, el programa de la primera, en la que una clase de reporteros de characheros se recorren España de arriba abajo comiéndose los mejores corderos, bebiéndose los mejores vinos y bañándose en las mejores playas, Pati. Joder, y por eso les pagan. ¡Toma! Claro, claro que les pagan y a veces también les pegan. ¡Cuidado! Bueno, de hecho deberían darles hasta un plurio de peligrosidad y subirles el sueldo. Lo digo porque esta gente es tan profesional que no abandona el micrófono ni aunque les venga un apretón. Así que se van a chantar porque lo que les venga sea una yonki o un yonki. Mira, mira. Esto se va a llamar la calle Alonso del Narco. Alonso del Narco, en vez de Alonso del Barco. Esto en vez de Alonso del Barco es Alonso del Narco. Gente como esta que tenéis aquí todo el día. Bueno, todo el día, pero igual que esto. Y encima ahora mismo gente, pues mirad. Porque te miras y te están insultando y te están diciendo de todo. Pero bueno, a mí me la te la fresco. A ver, espera, espera, espera. Quieta. Quieta, que estamos entrevistando a este chico. Vale, vale, vale. Me está marginando a mirar a gente por sacarme a televisión. Que no me apetece. ¿Estás esperando una cunda? Yo estoy esperando a quien me da a mí la gana, chica. Discúlpame que te diga. Tú estás trabajando, ¿no? Que no me escucho. Vale, vale, vale. Qué cachonda la yonqui, ¿eh? Que no me chupen, que me está marginando a mí la gente por sacarme a la televisión. Miki, que la pobrecita yonqui también tiene derecho a mantener su anonimato. Y ahora mi consejo semanal para los niños que nos estén viendo. Niños, no toméis drogas. O si no, se os caerán los dientes y se os difuminará la cara. Como le ha pasado a esta señora. Que no, que no. La cara con las drogas se deforma, no se difumina. El difuminado es un efecto de la realización para que no se vea quién es. Claro, un efecto secundario de tomar drogas. Venga, vale, pues sí, eso, hala, venga. Bueno, el caso es que la chica esta, la reportera, parece ser que es la que peor suerte tiene de toda la plantilla de España Directo. Muy mala suerte o un imán para los frikis, los yonquis y los vagabundos. Porque fíjate en otro de sus reportajes lo que le pasó. Mira. ¿Por qué un día saldremos volando? Pero bueno, pero bueno. Oye, oye, no le pe... Pero que estamos en la calle. Que el me agraven más aquí. Ey, ey, ey. Estamos en la calle, tranquila, tranquila. Pero esté usted en su sitio. No, es que no quiero que agraves aquí. Está usted en su casa, estamos en su casa. Solo he dicho, solo he dicho que no quiero que agraves. Pero que no estamos en su casa, que estamos aquí. Sí, se consideran dueños de esto. El día que... No, no, es que el día... El día que los tengan que... Los dueños de toda la calle. No quiere que le grabemos, ni siquiera que nos acerquemos a las simbiales, que tanto ella como muchas otras familias utilizan como vivienda. ¡Qué horror! Es verdad, ¿eh? Qué horror de bullangas que llevaba la chunga, ¿eh? Bueno, y eso que llevaba esas mallas rosas que le ceñían un poco, que si no... ¡Gravamita! ¡Gravamita! Que no, señora, que no tenemos tanta película. No, hombre, no. Qué horror eso, no. Bueno, sí, también, pero me refería a la pobre reportera, que nunca le dejan grabar a gusto. ¿Qué daño le estaba haciendo? A ver. Es verdad, Patricia, es verdad. Por favor, españoles, si se topan con los reporteros y las reporteras de España Directo, no les enseñen el culo. Ellos nunca lo harían. Vamos, creo. Y ellas menos, por desgracia. Y además, que son tan majos, son como una gran familia. Sí, de hecho, tienen hasta la típica tía que se presenta siempre por sorpresa y en el peor momento. ¿Quieres conocerla? Mira, es esta reportera, mírala.